Buenos días. 10, numeral 1, 12, numeral 1, inciso A, 14, numeral 2, 18, numeral 1, 29, numeral 1, 30, numeral 1, del procedimiento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en términos del acuerdo YEPCO-CG-05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, Comisión del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19, 9, para el día de hoy, 1 de marzo del 2021, se convocó a las y los integrantes del 05 Consejo Distrital Electoral en sesión virtual, a fin de celebrar la sesión de instalación, por lo que procedo a pasar lista de asistencia. Presente. 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 Ríos Jiménez Yoselín, consejera electoral. Presente. San Pedro Hernández Araceli, consejera electoral. Presente. Carrizosa Rojas Eloy, consejero electoral. Presente. Cerrer López Jesús Huberto, consejero electoral. Representante de los partidos políticos. Isaías Bolaños Amendaño, Partido Acción Nacional. Brian Jesús Álvarez Lambert, Partido Revolucionario Institucional. Claudia Carreto Silva, Partido Verde Ecologista de México. Presente. Mónica Miguel Toralba Jaimes, Partido Fuerza por México. En uso de la voz, la licenciada Itzel Fuentes Cruz, consejera presidenta. Consejera. Consejeros electorales. De coro ilegal. Las once horas y nueve minutos. Con nueve minutos. Del día lunes primero de marzo de dos mil veintiuno. Y conforme lo dispone el artículo cincuenta y ocho, no verán uno de la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca. Se instala la presente sesión de instalación. En virtud de lo anterior, daré lectura y comenzaré y consideraré las consideraciones del proyecto del orden del día correspondiente. Uno. Instalación del 05 Consejo Distrital Electoral con cabecera en asociación Ochistlán. E inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Dos. Toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representantes de los partidos políticos del 05 Consejo Distrital Electoral. Si no hay observaciones, solicito a las consejeras y consejeros electorales manifestar en voto económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día, puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Muchas gracias. Ha sido aprobado por mayoría de votos el orden del día. Gracias. Continuando con el desarrollo de la sesión como primer punto del orden del día, tenemos instalación del 05 Consejo Distrital Electoral con cabecera en asociación Ochistlán. E inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Por lo que les voy a pedir respetuosamente, a todos pónganse de pie, siéndolas, por favor. Siéndolas, 12 horas con 11 minutos del día 1 de marzo de 2021, se declara formalmente instalado el 05 Consejo Distrital Electoral con cabecera en asociación Ochistlán. Gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. 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 Consejera Presidenta, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Ok. No habiendo otro asunto que trata clausura en la presente sesión de instalación siendo las 11 horas con 15 minutos del día 1 de marzo de 2021. Y instruyo al secretario levantar el acta correspondiente. Y instruyo al secretario levantar el acta correspondiente. Muchas gracias por su asistencia a todos. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias. Que tengan buen día. Buen día. Gracias. Gracias.